Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, Presidente. Vengo a hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde a favor de la ratificación del doctor Miguel Basáñez como embajador de México en los Estados Unidos. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. En una relación que está viva, que hoy más que nunca muestra un dinamismo que merece la pena no subestimar o no menospreciar. Yo no estoy de acuerdo con las expresiones que señalan que este nombramiento es una muestra de la decadencia de la actual administración. Simplemente el nombramiento lo que muestra es el contexto o la coyuntura que tiene actualmente la relación de México con los Estados Unidos y de Estados Unidos con México. Es una relación muy dinámica que no se circunscribe exclusivamente a la actuación del titular de la embajada. Es una relación que hoy en día vive y está sujeta o está vinculada con la actuación de todo el entramado institucional, de todo el andamiaje institucional del Estado mexicano, como es la propia Cancillería. Y lo menciono porque no es menor el asunto de que hay quienes critican que esta embajada estuvo sin titular por un periodo mayor a cinco meses. Me parece que eso es subestimar y menospreciar el trabajo cotidiano que hace nuestra Cancillería. Y como botón de ejemplo menciono el hecho de que el anterior canciller o el anterior titular de la Cancillería, por ejemplo, en estos tres años de la actual administración, visitó los Estados Unidos al menos en 30 ocasiones para sostener reuniones de alto nivel con funcionarios de la administración del presidente Obama. Entonces, adicional a ello, hay que destacar el hecho de que la actividad a nivel de consulados es una actividad también muy intensa, que la red consular de nuestro país es la red más grande que un país tiene en otro país. Y es un hecho que no podemos soslayar. Apenas la semana pasada, por ejemplo, se inauguró un cruce ferroviario entre Matamoros y Brownsville, algo que no había ocurrido en más de 100 años. Entonces, me parece que circunscribir la relación de México con los Estados Unidos al nombramiento del embajador, pues, deja mucho que decir de quienes hacen una crítica sobre el tema, porque desconocen toda la relación histórica que hay, todo el andamiaje institucional que tenemos con los Estados Unidos en la parte de la relación. Y, desde luego, que en este caso, lo que debemos también advertir es que la experiencia académica, la notable experiencia académica que ha desarrollado el doctor Basáñez en los Estados Unidos, va a ser de gran utilidad en un contexto en el que ahora, después, por ejemplo, de las reformas que llevamos a cabo en nuestro país en materia de telecomunicaciones y de los importantes avances en materia de telecomunicaciones que hay en Estados Unidos, que tienen que ver con un acceso cada vez más notable a la banda ancha y que en Estados Unidos ya es posible hablar de una sociedad de la información, de una sociedad del conocimiento. Es muy importante que podamos tener una persona como embajador que conozca qué significa estar inscrito o estar desenvolviéndose en la sociedad del conocimiento. Me parece que es un momento muy oportuno para que la Embajada de México en los Estados Unidos se complemente con el trabajo de la Cancillería y que sea encabezada, dicha Embajada, por alguien de gran experiencia en el ámbito académico, sí, pero también con experiencia en el sector público que no podemos desdeñar. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde se suma para votar a favor de la ratificación del doctor Basáñez como Embajador de México en los Estados Unidos. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.